presentamos a continuación información que se encuentra en desarrollo y preste mucha atención a las imágenes que le mostraremos a continuación ya que se ha registrado un robo en la colonia Centroamérica zona siete capitalina a plena luz del día justamente cuando el reloj marcaba las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos podemos observar en esta imagen como un hombre logra abrir esta camioneta tipo agrícola la conduce y se la lleva de inmediato le tomó tan solo unos segundos poder tomar esta camioneta cuando habían personas transitando justamente en una de las calles a plena luz del día como le comento y puede observar también se encontraba frente a una barrotería algo que llama la atención y las personas que son dueñas de esta camioneta han dado a conocer el robo del vehículo placas 563 jxl alan definitivamente esto es impactante ya que los primeros días de enero vemos como los ladrones continúan operando en distintas zonas de nuestro país esta vez ha sido en la colonia Centroamérica zona siete capitalina sin embargo también es importante difundirlo ya que si usted conoce a usted observa este vehículo en alguna de las calles en los alrededores de este lugar o bien calles o avenidas de la ciudad es importante que usted lo reporte a la policía nacional civil específicamente al 110 recuerde que puede apoyar a esta familia que se ha visto afectada debido a que han robado su vehículo importante definitivamente dar a conocer este tipo de información lamentable eso sí la manera con que operan los delincuentes en suelo guatemalteco con total descaro con total impunidad a plena luz del día dos hombres caminan por la banqueta es evidente que no es algo casual no es que iban caminando por ese lugar es evidente que este tipo de estructuras criminales le dan el seguimiento respectivo a las personas saben que en el interior de esa camioneta no hay nadie por eso corren el riesgo lo hacen con total descaro hay que tomar en cuenta se trata de un sector de la capital guatemalteca poco transitado cuando uno camina o transita de hecho por ese sector de la colonia centroamérica realmente son muy pocas personas las que caminan de día por la calle en ese lugar hay lugares hay sectores por supuesto que son más de comercio pero hay lugares también donde las calles son bastante desoladas es justamente eso lo que aprovechan los delincuentes pero lo decía se trata evidentemente de vigilancia previa para saber el horario el momento el lugar donde va a estar estacionado el vehículo el modelo del vehículo como abrirlo cuál es la forma más fácil y evidentemente hablamos de profesionales también estudian y ensayan cómo arrancar este motor porque una cosa es abrir el vehículo que bien esto puede ocurrir en cualquier parte del país y robarse por ejemplo los objetos de valor que puedan encontrar en el interior y otra muy diferente es tener la capacidad para arrancar ese automotor y llevárselo muchas personas evidentemente utilizan sistemas de alarma pero estos delincuentes estudian incluso los sistemas de alarma para poder burlarlos con total descaro el hombre ingresa al vehículo logra abrir la puerta del piloto ingresa sabe cómo arrancarlo arranca el automotor y se marcha no se ve en esta cámara pero como le decía son dos sujetos los que se observa que llegan y el otro sigue caminando como vigilando ante cualquier situación no se ve en esta toma pero evidentemente el sujeto seguramente pasó a recogerlo metros más adelante ahí tiene usted este es el momento en que vemos justamente cuando transitan los dos hombres por ese lugar ya saben a qué van el que va a hacer el trabajo se queda de inmediato abriendo el automotor el otro sujeto está esperando está vigilando no se muestran las imágenes pero suponemos más de alguno de ellos dos seguramente iba armado para poder reaccionar ante cualquier eventualidad es así como en algunas ocasiones se asesina muchas personas cuando tratan de defender sus pertenencias el hombre en cuestión de segundos no tarda ni un minuto en abrir el vehículo en arrancarlo lo pone en marcha lo va a ver usted en este momento cuando ya ahí está de retroceso y luego hacia adelante y se marcha el otro sujeto seguramente fue recogido metros más adelante y se robaron este vehículo por favor si usted tiene datos sobre la ubicación del automotor es muy importante que le da a conocer a las autoridades pertinentes es una camioneta de color gris con placas particulares 563 jxl repito el dato placas particulares una camioneta de color gris placas particulares 563 jxl momento de la pausa por favor no cambie enseguida estamos de regreso con más las autoridades pertinentes a la